Muy bien, ahora vamos a empezar ya formalmente con nuestra presentación. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto para celebrar a las mamis que tenemos en Vancouver y quién sabe, tal vez en diferentes lugares del mundo. Es una ocasión muy especial. Voy a dar un pequeño, I'm going to offer some housekeeping points. I was almost forgetting that it's an English event. So easy to get away with Spanish. This event will take about 90 minutes at most, so maybe it will be a little bit shorter. If you have any questions, make sure to share them in the chat. And please also, very important, please mute yourselves while we are in the panel and we're going to give you opportunity at the end to ask your own questions and to share. But please, while we are having this conversation, please just be mute, that's really important. And just to make sure that the sound is okay and that everybody can hear, could you please write in the chat your name and where are you coming from? Where are you joining us from? That would be really helpful. Vancouver, Burnaby, New West, North Vancouver. I might hear my bypass. Divine TV channel in Vancouver, Burnaby. Okay, very good. So we're very local today. That's awesome. Thank you very much. So our event for today is called Entrepreneurial Moms and Their Productivity Secrets. And let me just, in 2020, Latin Coober is celebrating Latin American women and women in general. They have a mission for 2020 and because Latin Coober wants to thank the female community members who, day by day, participate to make a stronger community. They want to thank them by highlighting their contributions to the society. And we are honoring women with a series of cultural and business events throughout the year with the theme, Celebrating Latin American Women, Leading Transformation in the New Decade. These activities are creating a space to meet and acknowledge women and by shedding light on their invaluable work that helps build our culture's unity and better places to live. Latin Coober, Latin Coober, in order to fulfill this mission, created SheLatina. And I'll introduce a little bit more about SheLatina. It's a group of women. We have Alexia Diaz, Claudia Gomez, Valeria, and myself. And all of us are highly committed to support women in different areas and with our different skills. So we're very glad to be able to collaborate with Latin Coober in 2020. So before we go even there, moms are incredible, determined, creative, and passionate when it comes to finding ways to have a career and a family. Being a mother is a very difficult full-time job. Being a successful professional woman or entrepreneur has its own share of challenges. But being both at the same time, well, that is a recipe for possible overwhelm and exhaustion. Or is it? We are so glad that you are joining us in this interactive panel where our guests will share the lessons they've learned from their successes and failures during their journey to building a business or a successful career while navigating the complex worlds of motherhood. Please be ready with your questions, and you will have an opportunity to ask some of them at the end of the conversation. So my name is Patricia Gonzalez, and as I mentioned before, I'm part of SheLatina. With Latin Coober, we are creating these events for women to come together, to connect, to bond, and learn from each other. So now, to celebrate the Mother's Day, this is our opportunity. I'm going to introduce our amazing, well, first, the objectives. The objectives is to share their struggles and the little secrets to become productive on your own terms as an entrepreneurial or working mom. Because that's the point, right? Like, society has so many ideas of what productivity should look like. And as a mom, Valeria was talking to me before, and she said, productivity is not the same. You need to think differently about productivity when you are a mom and you are building a career or a business. So it is about that. How can you be productive on your own terms? So the overview is we're going to have one breakout group in the beginning, so where you will share your name and one question. We're going to have the panel where our speakers are going to be talking about their own experiences. And at the end, we're going to have a Q&A. So now is the moment that we all have been waiting for. We have our special guest, our mom. So first of all, we have Claudia Munoz. Can you please raise your hand, Claudia? Yay, that's Claudia. And Claudia Munoz is a medical doctor with a specialty in dermatology, who further specialized in dermal oncology and dermatological surgery. She moved to Vancouver from Mexico in 2004 with her two teenage daughters, and her love and her passion and conviction to use her skills to help society led her to become a certified in Canada as an advanced skincare professional and medical esthetician. In February 2008, she opened Skin Blossoms Professional Incorporation, all of this while raising her two daughters, whom she describes now as a strong and resilient women. Thank you, Claudia, for being here. So now we also have Jalia Valladares. And Jalia, wherever you are, can you please raise your hand and say hi? Hi, sorry, I have to unmute. Okay, yes, perfect. So there you are. So Jalia Valladares is a faculty member at Sumsums Rivers University, managing partner at Global Trading and DS Incorporation. And she is Casta Mexico Foundation's Vancouver Director and serves in the work of the West Vancouver Chamber of Commerce as Director. Jalia Valladares has been a business professional in leadership positions for over two decades. She has been a university professor and a scholar for the past 16 years and served in different administrative positions in universities in different countries for over 10 years. She has authored more than 20 research publications for journals, book chapters, and books, and so much more while raising her two children, a boy and a girl, 12 and 8 years old, respectively. And she describes her family as a scout family. They enjoy camping and outdoor activities. Thank you so much for being here. Thank you, Alia. And last but not least, we have Valeria Levchenkova. She is a Russian-Mexican and founder of organizational development consulting company, Fashion2Lead. She is a former United Nations organization's simultaneous interpreter, who, after getting dissatisfied with the state of leadership in United Nations, took an unexpected turn and founded a female leadership company that grew to become an organizational consulting firm, providing services, providing services, providing services, providing services, providing services to such companies as Pricewaterhouse and Coopers, St. Govain, and Grupo Modelo. Her two children, her son, age 19, and her daughter, age 13, have no choice but to share her entrepreneurial trip navigating the rough business family. Valeria Levchenkova is also part of Xilatina, so it's really nice to have her as a mom here also sharing her own experience. Hello, everyone. Yes, and let me see. There's some chat. I just wanted to make sure. Thank you. Thank you. Perfect. Okay. I just wanted to make sure. Thanks. Perfect. Sorry. Now I'm having problems with my dad. Perfect. So now that we are ready, so we're going to start with some of the following questions. And please, this question goes for everyone who is joining us today in this panel. The question is, how would you rank yourself from 1 to 10 in terms of productivity and why? Please, just sharing the chat from 1 to 10, how do you rank yourself in productivity and why? Sorry that my chat is not working. Yeah. Yes. Okay. Yeah, it's nine to ten from Halea, yeah, I would dream up for improvement. Nine, schedule an instructor. Eight, I still feeling overwhelmed at the time, although I don't get everything done. Six, hey, very distracted with the night. Oh, that was me. I would get very distracted with the night's weather. Maybe eight, productivity eight, schedule and focus. Typically 75, 85% productivity. I have too much going on in my life, totally. So perfect. I think productivity, nine. Good. That's awesome. Okay, so now I'm going to, we're going to start officially with our panel. And, well, actually, how many participants do we have? We have 15. Highly productive women gather together. Yay. Very good. So actually, before we start with that, we have 15 people. We're going to go into a breakout room. And we have one question for you. Is, first of all, please present yourself. Say your name. And I would like you to share what's the major struggle that you have when it comes to productivity. As a working mom, especially when you are balancing a personal life and a working life. So that's the question. Present yourself. And please, what's your major struggle as a working mother, if that applies to you? So, you're going to be given the option to go into a small breakout room. And just a second. Gabby, are you there? Yeah, sure. I'm just finishing here. Awesome. So, it's in one minute. And that's going to go for five minutes. Gracias a todos por estar de vuelta y por compartir sus experiencias. Ahora sí, ya vamos a empezar oficialmente con las preguntas del panel. Y ahora la primera pregunta para cualquiera de ustedes tres, ya sea Valeria, Jalia o Claudia, las que prefieran contestar. La pregunta es, ¿a quién le gustaría compartir cuál es tu mayor reto cuando se refiere a productividad? ¿Cuándo estás equilibrando ser mamá y a dedicarte a la casa y estar construyendo tu propio business o tu carrera profesional? ¿Puedo responder si gustas? Por favor, sí. Bueno, yo en mi caso, yo creo que mi mayor reto es precisamente como estamos platicando, es encontrar el balance. A veces es muy difícil usar la palabra sacrificar, pero decir, bueno, voy a sacrificar un poco de aquí para darle un poco acá, para darle un poco acá. Y la mayor parte de las veces acaba uno siendo el que se sacrifica personalmente para tratar de dividir tu tiempo, tus energías, tus ganas, tu pasión, en todo. Entonces, principalmente yo creo que es eso, no hay que tratar de balancear, de balancear todo. Y eso yo pienso que es la mayor dificultad o el mayor reto. Equilibrar, encontrar un balance. Sí, muchísimas gracias. ¿Y qué tal Valeria o Jalia? Ok, respondo en español o en inglés. Porque ahí vas a lo mismo. ¿Quién está en el público? Es cierto, hay que preguntar esto. So, is there anybody in the public that only speaks English? If you please just raise your hand, otherwise we could just, is there anybody who speaks only in, let me see, español, Spanish? Do everybody prefer to do it in Spanish? Maybe you can even write it down into the chat, just Spanish or English, please. Otherwise, yeah. I guess Jalia that you can. Creo que puedes contestar en español. Solo para respetar, porque bueno, no se sabe. Para mí, yo dije que lo que más, se me hace más difícil es enfocarme, o más bien perder el enfoque. O sea, soy muy enfocada cuando me pongo a hacer una actividad, pero si algo me llega a distraer, si llego a perder el enfoque, entonces pierdo productividad. O sea, si me distraigo en algún momento porque alguien me llama, porque hay una urgencia con mis niños, como que ya se vuelve eso la prioridad y dejo de hacer otra cosa, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos por los que obviamente puse nueve, no diez, porque bueno, para empezar, todos tenemos siempre la posibilidad de mejorar. Mi profesión, que es negocios internacionales y cadena de suministro, principalmente es la mejora continua. Entonces, por más que creas que estás bien, siempre hay oportunidad de mejora, ¿no? Pero eso es aprender a que si algo me distrae, volver a enfocarme, ¿no? Y aprender a delegar. Delegar. Ok, entonces escucho dos cosas. Una de ellas es como tal vez tú tienes un plan para tu día que puede ser cambiado de un minuto a otro. Exacto. Y es cómo puedes hacer como casi la priorizar y además delegar. Ok, muchas gracias. Valeria, ¿te gustaría agregar un poco más? Yo creo que para mí, en lo que se refiere a productividad, realmente es mantener el equilibrio entre mi vida personal, por ejemplo, pasarlo con mis hijos y dedicar al negocio, ¿no? Entonces, sí tiendo a enfocarme demasiado, soy persona muy enfocada y me pierdo en el trabajo, o sea, me pierdo en lo que me gusta hacer. Y como que me tienen que recordar, mamá, o sea, ¿puedes dejar de trabajar? O sea, realmente es eso. Claro, exacto. Porque ese es el detalle, ¿verdad? Que te gusta lo que estás haciendo. La verdad es que yo pienso que si no tuviera familia, no tuviera hijos, yo creo que estaría 24 horas trabajando. ¡Wow! Porque soy bastante productiva, muy enfocada y siento que puedo trabajar non-stop. Y de hecho, sí, creo que es mi mayor como reto, o sea, cómo dejar de trabajar a veces. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué es algo que ha funcionado en productividad? ¿Cuáles serían sus tips? ¿Cuáles son las cosas que las han ayudado a ser exitosas en su trabajo y en sus negocios? ¿Empiezo yo? Para empezar, para mí es, yo siempre he llevado una agenda y llevo lo que tengo que hacer con fechas, o sea, tengo mis fechas límites, mi to-do list, este, y yo establezco mis prioridades, ¿no? Y hay cosas que son a lo mejor más cotidianas, y para mí también es muy importante. El manejo del tiempo que se mencionó en nuestro breakout room es muy importante. Yo divido mi vida y mis tiempos en semanas, en días, en horas, o sea, cuento todo, cuento hasta cuántas horas voy a poder dormir, para cuánto le voy a dedicar a desayunar, comer, cenar, cuánto me tardo en arreglarme, cuánto me... O sea, cuento todo y distribuyo mi tiempo, pero siempre he sido así, incluso fui así hasta de niña. Entonces, me ha servido mucho en la vida. Claro. Y hay cosas que no se pueden mover y hay cosas que sí, o sea, por ejemplo, dedicarle tiempo a, a lo mejor al Facebook o al Twitter o a esas cosas, lo veo yo como opcional, y dedicarle tiempo a las cosas que tienen fecha límite es necesario y obligatorio, y hay otras cosas que, obviamente, me inclino en mi marido y, este, y él es el que hace el súper y él es el que cocina, o sea, cosas así. Muchas gracias. Sí, lo que escucho es una administración de cada hora, vía. Perfecto, ¿no? Qué interesante, gracias. ¿A quién le gustaría agregar un poco más? ¿Qué ha funcionado cuando se trata de productividad? ¿Claudia? Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas, evidentemente el tiempo es importante, bueno, será porque yo soy más grande que todos ustedes, yo he aprendido a precisamente darle un lugar a cada cosa, pero sin embargo también aprender que las cosas no siempre pueden salir como uno las tiene planeadas, y aprender precisamente a ir esquivando todas esas situaciones que se van presentando de manera inesperada, porque uno no puede controlar todo, yo creo que eso es lo importante. En mi caso, este, algo que me ha funcionado es saber precisamente ir adaptándome a las nuevas condiciones, oír a los expertos, que eso es otra cosa, hay que saber que también, igual, yo más grande que usted, yo no nací en la época de la, este, de social media, ni todas estas cosas, yo tuve mi primera computadora a los 23 años, y evidentemente yo creo que lo que a mí me ha funcionado es tener la capacidad de adaptarme a todo lo que se va presentando. Este, nuevos retos, nuevas tecnologías, este, escuchar a los demás, saber que precisamente siempre va a haber algo nuevo, que hay que, este, saber brincar, y también a veces dejarme llevar por mi intuición, y me ha funcionado también mucho darle, o sea, ser muy apasionada en todos los aspectos de mi vida, o sea, y dedicarle tiempo real a todo lo que me gusta, y saber equilibrar también el tiempo para mí, yo creo que es eso, básicamente lo que te podría decir. Sí, lo que escucho es saber adaptarse, ese es uno de los mensajes más claros, saber adaptarse, hacer las cosas con pasión, y algo muy importante también es como darle un espacio a cada cosa, y espero que lleguemos a ese punto de poder saber, ok, ¿cómo sabemos qué es lo que hay que priorizar? Gracias, muchas gracias. ¿Algo que te gustaría agregar, Valeria? Me gustaría compartir con ustedes a lo mejor una, ¿cómo se llama?, una forma un poco diferente a manejar la productividad. He estado experimentando mucho cómo ser productiva siendo mamá, pasaba por las listas, por la agenda, compraba hasta, ya saben que venden, por ejemplo, agentes electrónicas, una forma diferente, todo. He descubierto que realmente no funciona mucho que no sé tipo de cosas, tecnologías de cómo manejar mi tiempo por horas, aunque hago bloques, o sea, sí trabajo por bloques de tiempo, que realmente yo estoy realmente convencida que, o sea, mi atención, o sea, me gusta enfocar en un solo tema y darme tiempo para eso, o sea, no me gusta brincar de un tema al otro, o sea, como que estoy muy, muy como, o sea, esa hora es solamente para ese tema, o hasta un día completo lo hago para un tema que requiere muchísima atención o mucho esfuerzo mental. Entonces, yo realmente siempre pienso cuál es mi prioridad y le doy toda la atención sin brincar a diferentes momentos. Es como mi aprendizaje o algo que me funciona mucho, ¿no? O sea, como realmente estar en un solo tema. Ok. Por un tiempo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, lo que escucho es hacer bloques de tiempo para poder enfocar toda tu atención en un solo tema y ya pudiera ser una hora, varias horas, o incluso todo un día. Y dijiste, saber cuáles son mis prioridades. Sí, y una cosa curiosa, no sé qué tanto el público de hoy va a estar de acuerdo contigo, o sea, conmigo, perdón. Bueno, he estado experimentando como con eso de levantarme muy temprano, antes de que levanten mis hijos, antes de que todo el mundo empieza con social media o las llamadas o whatsapps. Entonces, yo me levanto diario como seis, cinco y media de la mañana. Siempre hago mi meditación, siempre hago mi yoga y tomo como hasta las nueve y media, que es tiempo solamente para mí y no solamente para mí, sino para lidiar con asuntos más complicados o los que más odio hacer. O sea, cada uno de nosotros tenemos, no sé si ustedes también saben ese momento, eat your frog every morning. So, cada mañana, haz algo que realmente no te gusta, que te requiere muchísimo esfuerzo mental, que cada uno tenemos que, ¿sabes qué? Eso no me gusta hacer. Yo lo siempre hago en la mañana porque es cuando tengo mucha energía y lo hago mucho más rápido y con mucho más ganas. Yo creo que depende de la personalidad. O sea, hay quienes, gente que se levanta temprano y le gusta trabajar en la mañana. Yo, por cuestiones de edad, me volví de ese tipo de personas, pero la gran parte de mi vida fue al contrario. Cuando era mucho más productiva y me sentía mucho más creativa, era de noche. Entonces, por ejemplo, mi tesis doctoral, me empezaba a sentar después de que ya mi bebé se había dormido, había cenado mi marido, todo, me sentaba a las 10 de la noche y mis horas más creativas y productivas eran de 10 a 2 o 3 de la mañana. Todo depende de la persona. Igual me levantaba a las 7 y media otra vez, ¿verdad? Y amamantar y todo, pero todo depende tal vez de la persona, pero lo que sí estoy de acuerdo es el tiempo para uno. O sea, sí dedicar tiempo exclusivo para uno como persona, tanto para relajarse como para concentrarse. Perfecto. No, muchísimas gracias. Qué interesante. Entonces, hacer las cosas más difíciles, primera cosa en la mañana es uno de los tips. Otra cosa es casi como encuentra tu tiempo, porque no va a ser el mismo tiempo para todos. Tal vez para unos es temprano en la mañana y habrá personas para los que la noche sea el momento ideal para ser más creativos. Muy bien. Wow, qué interesante. Ahora una pregunta que es casi prácticamente lo opuesto. ¿Qué no ha funcionado en productividad? ¿Qué han intentado alguna vez y dijeron esto totalmente no funcionó? Bueno, si quieres puedo empezar yo. Por favor, gracias. Precisamente yo creo al ser una persona que no nació en la época de la tecnología, el estar probando cosas que la gente te ofrece. O sea, usa mi técnica de mensajes y cómprame este paquete de mensajes que les van a llegar a las personas por teléfono y vas a ver cómo vas a tener muchos clientes. O sea, muchas cosas que no me han funcionado son precisamente a veces el social media. Evidentemente son formas diferentes, cada negocio es diferente. El mío es mucho de persona a persona. Es muy médico. Y eso hace que tengas que tener una manera diferente de abordar las cosas. Pero a mí no me ha funcionado muchas veces el querer apoyarme en gente que me ofrece resolverme la vida. O sea, que me ofrece decirme es que si tú sigues esto que me vas a comprar, entonces vas a tener resultados. Pienso yo, ahora después de la experiencia, que es bueno seguir, en mi caso, por mi tipo de negocio, un poco más la intuición. Pasar un poco más en las recomendaciones persona a persona porque finalmente estamos, estoy tratando directamente con seres humanos. Yo creo que es eso. O sea, no, eso es lo que a mí no me ha funcionado muchas veces. He gastado mucho dinero en tratar de hacer muchas cuestiones de marketing que no, para mí no han funcionado. Sí, qué interesante. Dijiste dos cosas. Uno es como esas soluciones milagrosas no han funcionado y por otra parte también el seguir tu intuición y conocer cuál es tu mercado o cuál es el producto que tú estás ofreciendo. Muchas gracias. ¿A alguien más le gustaría agregar algo? Jale a Valeria. Claro. Bueno, para mí, primero, una cosa que no funciona y me di cuenta es estarme preocupando. O sea, si algo tengo que hacer, como dijo Valeria, por más que sea algo que siempre va a haber cosas que no nos gusta hacer, agarrar el toro por los cuernos y hacerlo porque entre más me tarde y no lo trate de hacer porque no me gusto, porque me cae gordo, lo que sea, más me preocupo y como quiera lo voy a tener que llegar a hacer en cierto momento. Entonces, nada más es estar perdiendo el tiempo y el espacio en mi cerebro de ponerme más nerviosa porque lo tengo que llegar a hacer en cierto momento, ¿no? Claro. Ok. Entonces, preocuparse no sirve de nada. Sí, exacto. Y la otra es, lo que dijo Claudia es muy cierto. Llegó un momento, sobre todo cuando tuve mi segundo bebé, en el que ya no podía estar que con tres e-mails y que si ahora, por ejemplo, que la gente usa Twitter y Facebook y Instagram a mí esto y el otro, no. Yo me enfoco a uno que yo puedo usar y la gente sabe que tengo un correo, máximo dos, pero si realmente le surge mejor háblame por teléfono. O sea, ya la gente sabe cómo soy yo, ¿no? No puedo estar, bueno, para mí no es productivo meterme a todas las plataformas que existen, a todas las nuevas cosas. Simplemente no hay suficientes horas en el día. Prefiero enfocarme en lo que sé usar bien. Claro. Y es como streamlining, ¿verdad? Es como saber lo que funciona para ti y quitar todo lo que no es esencial. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta que es para ustedes. Y esa pregunta es muy importante. ¿Cómo determinas tus prioridades? ¿A quién le gustaría empezar? ¿Talos Valeria? Pues, las prioridades se van cambiando bastante durante el año. Precisamente porque hay que, o sea, lo que estamos haciendo es adaptándose todo el tiempo a las nuevas situaciones. Entonces, yo creo que yo lo hago de forma semanal. O sea, siento, otra vez reviso cuáles son mis proyectos. Algún proyecto, por ejemplo, lo dejo en pauta. Puede ser que el proyecto estaba en mis prioridades. O sea, yo lo evalúo cada rato, a su cuenta. No es algo que está rígido. Primero, por ejemplo, yo soy mucho de, o sea, soy mucho de inspiración. O sea, yo como que soy la persona creativa y trabajo mucho con inspiración. ¿Con inspiración? Inspiración. Ajá. Entonces, cuando siento inspirada a hacer algo, un proyecto nuevo, un producto nuevo para el cliente, o hacer algo, me inspiro y eso se convierte en mi prioridad, digamos, en el campo profesional. Porque me gusta mucho ofrecer soluciones nuevas, leer algo, se me ocurre una idea. Y soy capaz de poner a un lado algo que es como ya encaminado, o lo delego a otras personas, y empiezo a trabajar en algo que realmente estoy inspirada para crear algo nuevo. Ah, ok. Entonces, yo sí soy como cuando me edito y todo. Digo, eso me inspira. Entonces, yo siento cuando me inspiro, como que necesito agarrarlo y trabajarlo de inmediato, porque se va. Entonces, de alguna forma puede parecer que soy una persona un poco cambiante en el sentido, pero al mismo tiempo logro enfocarme en lo que me mueve. Sí, y qué interesante que dices. Es como trabajar en algo que estás inspirada, algo que sientes, algo que te mueve para poder ofrecer soluciones nuevas, innovación a tus clientes. Y las otras cosas que tal vez ya están empezadas, delegarlas. Sí, yo creo que he tenido esa suerte de en México tener un equipo de la gente que a lo mejor no son tan de, así de visión, así de todo. Entonces, como que más bien yo creo y digo, oye, está la cuestión. O sea, pido a la gente que trabaje en detalles, pero sí me gusta mucho. O sea, eso creo que es como mi mensaje. O sea, las prioridades van cambiando, pero en mi caso yo mucho sí trabajo con inspiración. Qué padre, César. Gracias. ¿A quién le gustaría agregar sobre cómo decides cuáles son tus prioridades? Claudia. Si quieres, bueno, precisamente pensando en que en este panel es mucho acerca de ser mamá y todo esto. En mi caso, yo nunca he olvidado que mi principal prioridad sí es mi familia. O sea, el criar a mis hijas como un punto muy importante. Podría decir casi igual que la cuestión de mi negocio, pero mi negocio siempre ha ido un escalón abajo. Y eso en cuanto a prioridades personales. Y en cuanto a mi negocio, precisamente hablando de la adaptación, como dice Valeria, las cosas van cambiando. Evidentemente, ¿qué es prioritario para mí? Pues evidentemente la satisfacción de mis clientes. Y en base a eso voy haciendo, voy escalando, voy haciendo una subcategoría de prioridades, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que todo funcione adecuadamente? A lo mejor a veces necesito hacer ciertos cambios en ciertos aspectos de las consultas, etcétera. Entonces, también pienso, como Valeria dice, que la inspiración es importante, pero también las diferentes situaciones que se van apareciendo. Tienes que adaptarlas para ir haciendo que estas prioridades a veces vayan siendo diferentes. Creo que no hay un patrón como tal. Es simplemente irse adaptando a lo que se vaya presentando. Gracias. Lo que escuché casi casi es como también saber cuáles son tus valores. Y suena para mí como que tu valor más importante es la familia. Y eso siempre ha sido muy claro. Y otro valor muy importante cuando se refiere al negocio es la satisfacción de sus clientes. Y es casi como que el valor es lo que determina cuáles son las prioridades. Así es. Muy interesante. Muchas gracias. Sí. Por ahí veo un niño pequeño en la biblioteca de Jalia. Muy bien. Muchas gracias. Jalia, ¿te gustaría agregar a ti cómo tú determinas cuáles son tus prioridades? Porque sé que tus niños aún están pequeños. Así es. Bueno, primero yo también estoy de acuerdo con Claudia en que, pues, desde que tuve hijos, bueno, tengo 22 años de casada. Entonces, desde el principio mi prioridad fue primero mi marido. Y luego, ya que tuvimos hijos, pues, tuve que realinear mis prioridades. Y la familia es mi prioridad. Este, y en mi caso, mi familia, yo soy la persona o el sueldo depende o nuestras posibilidades económicas dependen de mí. O sea, decidimos que yo iba a ser como el breadwinner de la familia. Entonces, para mí, las prioridades son en función de lo que vaya a retribuir mejor a la familia en cuestión financiera y las fechas límites para eso. Cualquier proyecto, trabajo, cualquier cosa que emprenda, la prioridad es el que va a generar más para la familia. Y lo que va cambiando de semana a semana o mes por mes es actividades extras de los niños, conciertos, visitas a las escuelas, lo que sea. Eso puede ir cambiando. Pero, pero bueno, mi prioridad obviamente es poder alimentar a la familia, darles un techo. Claro. Sí, qué interesante. También porque estás hablando de un tema que se va haciendo más y más común ahora y aún así no deja de ser minoría, ¿no? Donde es la mamá que es el principal breadwinner. O sea, eres la principal fuente de ingresos en tu familia. Y es como, qué interesante, ¿verdad? Aún a pesar de que tu familia sigue siendo tu prioridad, tienes este compromiso. Esa misión y ese compromiso. Exacto. Muchísimas gracias. Qué interesante. Ahora la siguiente pregunta para ustedes es, tengo algunas, a ver, por favor, si tienen preguntas, las invito, todas las demás participantes, por favor, escríbanlas en su chat para poderlas preguntar. Todavía tenemos un poco de tiempo. Una pregunta, ¿cómo recargan sus baterías? Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Vamos, yo lo hago de forma bastante sencilla, predecible. Me gusta mucho la montaña y, o sea, realmente invierto mucho tiempo durante la semana en trabajar mucho. O sea, pero el fin de semana sí busco siempre salir a la montaña, o sea, jugar tenis. O sea, para mí la montaña, un día en la montaña ya recargo toda la tira para toda la semana. Desconectarme completamente. Lo siento muy importante una vez a la semana desconectarse completamente del trabajo y las cosas pendientes. Y también escuché que antes mencionaste que te despiertas temprano y haces un poco de meditación. ¿Y algo más dijiste? Sí, diario, o sea, yoga y meditación. Yoga y meditación. O sea, es como tienes tu rutina diaria más aparte, semanalmente, ir a la montaña. Sí, yo pienso que realmente eso de recargar las pilas es más como desconectarse por completo, por completo. Siento que uno se siente mucho más productivo el lunes en la mañana de haberse completamente desconectado todo el asunto de lo que esté pendiente del trabajo. Siento como que mucho más energía. Si uno se da tiempo ese fin de semana, por lo menos, de desconectarse. Claro, un día. Perfecto, muchas gracias. Ah, ¿qué tal Claudia o Halia? ¿Quién le gustaría? Pues, mira, yo todo lo que hago. Yo camino diario en la montaña o me voy a la orilla del mar. Eso para mí, la mejor manera de recargar pilas todos los días. También me levanto muy temprano a las 5 y 20 para poder hacer todo eso. Entonces voy aunque sea de noche, pero lo hago. Y otra forma para mí de recargar pilas, yo he procurado desde hace mucho tiempo, desde muchos años ya, hacer un viaje al año con mis amigas. A mí eso es una situación de lo más reconfortante y maravilloso porque te desconectas absolutamente de todo, te enfocas con tus amigas que están a gusto estar viajando y sin absolutamente ninguna responsabilidad. Entonces, para mí esa es una de las formas más importantes y satisfactorias de cargar baterías una vez al año, más mis caminatas matutinas. ¡Ay, qué interesante! Me agrada eso. ¡Qué buena idea! Perfecto. Entonces, el tiempo con las amigas, un viaje al año con las amigas, poderte desconectar de todo y caminar en las mañanas, tempranito. Así es. Para ti, Jalia. Sí, para mí, bueno, una cosa que en cierto momento de mi vida llegué a descuidar y creo que es esencial, sobre todo para mantener la energía y la productividad, es la salud. Entonces, lo que a mí, para mí es muy necesario en mi vida es el sol, que no es lo mismo que cuando yo viví, obviamente, en México, ni nadie. Entonces, cada vez que sale el sol, no importa qué esté haciendo ahí, sí, esa es mi prioridad, salir y meter el sol. Parece broma, pero es súper importante, además de tomar mis vitaminas en las mañanas, pero es salir a caminar y tomar el sol mínimo 15 minutos al día, y los días que no hay sol, pues bueno, al día siguiente me recordaré. Pero la verdad, parece broma, pero es súper esencial para la salud, porque si no tenemos suficiente vitamina D, nos puede afectar mucho la salud física y mental. Entonces, para mí eso es una. A mí me gusta mucho el estar, como tomarme un rato para descansar y la forma en que lo hago a veces simplemente meterme a bañar, pero darme mi tiempo. Tengo una app de respiración que me recuerda ciertas veces al día simplemente tomarme un minuto para respirar profundo, porque a veces hasta se nos olvida eso. Simplemente un minuto puede cambiar tu estrés o tu nivel de estrés. Y esas son algunas de las técnicas. También me encanta viajar. Y mínimo hago tres viajes al año con mi familia. Trato de que sea uno en primavera, verano y en invierno. Lo que es cuando los niños tienen vacaciones, ¿verdad? Pero de cajón. Algunas veces simplemente es ir a acampar, porque como les dije, somos de los scouts y nos gusta ir a acampar. Pero sí, salir de todo e incluso apagar teléfonos y todo. Sí, no, entonces lo que escucho para ti es a veces simplemente salir a caminar 15 minutos. También dices, tienes una aplicación que te recuerda de respirar. Y a veces solamente un minuto de respiración puede crear un cambio en tu perspectiva. También escucho, les gusta viajar y decías que tu familia es scout. Les gusta mucho estar al aire libre. Así que, muy bien. Y vitamina D, definitivamente. Y escucho aquí en los mensajes, tenemos a Leticia Castellanos que dice, me parece que las prioridades de nuestras panelistas es la familia, la salud y el trabajo. Y dentro de este también un trabajo que genere el mayor ingreso. Rosamelia pregunta, ¿cómo logran recargar la energía ahora que estamos en cuarentena con los niños en casa todo el tiempo? Que, por ejemplo, no todas tienen niños pequeños, pero ¿cómo le hacen las que sí tienen hijos de edad todavía jóvenes? Tal vez Jalia y Valeria. Yo, bueno, gracias a Dios no estoy sola, está mi marido también. Entonces, todos los días, o salimos los cuatro a andar en bici y a caminar juntos, pero también hay veces que solo salgo yo sola media hora o una hora a caminar alrededor. Vivimos muy cerca de un bosque y campo, entonces es muy fácil simplemente salir y caminar sin tener que, bueno, respetando la separación de la gente porque casi no hay gente por aquí. Y es muy bonito aquí en Vancouver, entonces no hay necesidad de más que salir al patio y salir al bosque. Ok, perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta, son las seis cincuenta y cinco. Otra preguntita que tenemos es, cuando tus niños eran pequeños, o si es que son pequeños todavía, ¿cómo se veía tu día? ¿Cuál era tu día? ¿Cuál era tu rutina? Y, por ejemplo, Jalia, tú comentaste que para ti era trabajar, sobre todo en la noche. ¿Cómo se veía el resto del día para ustedes? Bueno, yo puedo decirles porque yo, como les comenté, yo cada minuto y cada hora de mi día lo estructuro. Entonces, por ejemplo, cuando nació mi primer bebé, él casi no dormía nada porque tuvo un problema de salud, pero en un día normal nos levantábamos a las siete de la mañana, nos arreglamos, vestíamos el desayuno y todo para salir de la casa más tarde a las ocho, ocho y media, dejarlo en la guardería, irnos a trabajar, recogerlo a las dos, porque el trabajo era así, de ocho y media a dos, y luego otra vez de cinco a ocho. Los primeros meses pedí permiso para poder estar con él, porque no había guardería en la tarde y trabajaba desde la casa en la tarde. Y luego ya que el bebé se ponía a dormir y terminaba de amamantar y todo, y cenar con mi marido, era cuando empezaba a trabajar en mi tesis doctoral. Entonces, trabajaba de tiempo completo, bebé recién nacido más la tesis doctoral y asegurarme de dormir mínimo cuatro horas al día, pero lo normal... Cuatro horas. Cuando fue recién nacido, sí, y ya después de los ocho meses y después de que terminé de amamantar, empecé a dormir ya lo normal, siete u ocho horas. Claro, gracias. Cuatro horas por lo menos. ¿Qué tal para ustedes, Claudia o Valeria? Con niños chiquitos, ¿cómo se veía su rutina? Bueno, yo te puedo decir que en mi etapa de niños chiquitos, yo vivía en México, o sea que era mucho más fácil, porque siempre tuve ayuda, pero de todas maneras trabajaba yo muchísimo y entonces, bueno, pues tenía que dividir, o sea, tenía que hacer una rutina, creo que cuando son chiquitos es mucho más pesado, porque evidentemente, digo, tienes que estar mucho más al pendiente, no es lo mismo ahorita que mis hijos tienen una 22 y una 19, ya las cosas son muy diferentes, pero, o sea, mi rutina era despertarme, yo me despertaba a las 4 y 20 en la mañana para poder hacer ejercicio, tener una elíptica en mi casa, entonces de 4 y 20 a 5 y 20 ese ejercicio, me arreglaba, iba a dejar, me gustaba encargarme yo de el diseño de mis hijas, llevarlas a la escuela, me iba a trabajar, empezaba mis primeras conjuntas a las 8 y media de la mañana, allá en México, veía aproximadamente 25, 30 pacientes al día, regresaba a mi casa, comíamos y me tocaba el ir y venir en el coche a las diferentes escuelas, clases despertinas, este, y me dormía ya súper tarde, para también darle un tiempo a mi esposo, entonces, en la etapa de niños chiquitos, para mí fue, ex de, un cansancio extremo, ya ahora ha cambiado, pero sí tenía que ser, probablemente, como dice Jalia, en esa etapa de mi vida, yo era mucho más atenta, de cada minuto ahorita, ya me relajó más. Claro, perfecto, muchísimas gracias. De nada. Valeria. La verdad es que, yo siento que, cuando los niños apenas nacen, o sea, hasta como unos, ¿qué será? unos cinco meses, es muy, muy pesado, es muy pesado, o sea, combinarlo con el trabajo, con el negocio, es doble muy estresante, y la verdad es que, en este caso, la mente es apoyar con el esposo, apoyar, por ejemplo, yo me apoyaba mucho con mi esposo, muchísimo, porque él realmente me apoyaba siempre con mi negocio, con mis ideas, y la verdad es que, pues yo sacaba mi leche, dejaba en el refri, como, entonces, él, o sea, yo siempre hasta, como nueve, doce meses, y les daba leche materna, a los niños, pero yo, realmente, a un mes, ya, ya dejaba la leche en el refri, para que mi esposo, mi mamá, los pudiera atender, o sea, era mi forma de llevarlo, pero sí, bajé muchísimo peso, o sea, me parecía un palito, porque era correr, 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 y si no creo que en esos momentos, era una vida, digamos, sana, o algo que, digo, no, no, no era algo, algo equilibrado, no lo era, o sea, era correr, 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 pero, pues, por la ambición, ¿no? Porque, o sea, soy ambiciosa, me gusta construir las cosas, entonces, acepto que mi vida no es nada tranquila, es bastante estresante, pero ahorita, que ya tienen son más grandes los chicos, y pues es fácil. Totalmente, y algo que estoy escuchando también es casi como las expectativas que tenemos sobre ser productivas, y sobre tener todo absolutamente bajo control, aun cuando tienes un bebé pequeño, ¿no? Y eso va para todas como mujeres, creo que ese es uno de los retos más grandes, yo lo veo con mi hermana que acaba de tener un bebé, tiene un bebé de ocho meses, ¿no? Y ese es el comentario de que no puedo hacer nada, y yo fui nanny por muchos años, así que hablé con muchas mamás, y decían, era así como, es que soy esclava, o no soy dueña ni de mi cuerpo, no soy dueña de mi tiempo, no tengo absolutamente oportunidad de tomarme un baño, ¿no? Y es casi eso, como simplemente también las expectativas que tenemos sobre lo que, cómo tu vida se va a ver cuando hay un bebé pequeño, y creo que aquí es súper importante. Yo creo que lo que pasa es que no se aprende antes de hacer mamá, sino simplemente, por más que quieras planear, digo, porque yo estuve siete años casada antes de que tuviéramos nuestro primer bebé, pero aún así, no, por más que ya que me embaracé, este, leímos y practicamos, yo no tenía con quién enfocarme, ninguna de mis amigas tenía hijos, este, todos mis primos son muchísimo más grandes que yo, sus hijos son casi de mi edad, entonces no había como punto de referencia, y bueno, se aprende, se aprende en el acto, ¿no? En la marcha. Pero yo creo que lo que aprendes es que tienes que aprender a decir no a ciertas cosas, tienes que aprender tus límites, por eso dije, para mí era muy importante mínimo dormir cuatro horas, simplemente no podía funcionar, para otras personas es seis, para otras es lo que sea, ¿no? Para mí, yo encontré que mi punto para poder funcionar bien y seguir adelante, eran mínimo cuatro horas, pero mi ideal y normal para mí es siete u ocho, otras personas pueden dormir perfecto solo cuatro horas toda su vida, entonces, cada quien tiene que conocer como su ritmo, ¿no? Sí. Y adaptarse a eso. Qué interesante que lo dices, y qué bueno que lo estás mencionando, es como saber cuáles son tus límites, y ser casi inflexible en ellos, es como yo necesito mínimo cuatro horas para poder funcionar, y saber decir cuándo es no. Sí. Y qué importante. Otra pregunta importante que ha salido muchas veces, es como, cuando estás tratando de equilibrar trabajo y familia, ¿cuáles creen ustedes que son las emociones con las que más tienen que lidiar? O sea, ¿cuáles son las emociones que más sienten en el día a día? Claudia. Yo podría decir que también va dependiendo de la etapa de la vida en la que esté tu familia, este, yo creo que hay emociones, a veces como la culpa, la culpa de decir, no pude hacer esto por mis hijas, o hay mamás que están todo el día con sus hijos y yo no, este, yo creo que la culpa es la más importante, con la que tienes, la que tienes que manejar, y aprender a vivir con ella, y tratar muchas veces de auto perdonarte todos los días por cosas que no puedes hacer. Sí. Este, pero evidentemente también te das cuenta que todo es pasajero, y si a mí me dijeran vuelve a vivir todo otra vez, ¿qué cambiarías? Como por ahí había, creo que por alguna pregunta, yo creo que yo volvería a hacer lo mismo, porque pienso que, este, también se educa con el ejemplo, y el hecho de que tus hijos vean que eres una persona productiva, que trabajas, también ellos los hacen ser productivos, yo veo a mis dos hijas como unas niñas súper trabajadoras, súper, este, comprometidas con lo que hacen, y eso finalmente es el ejemplo que tú les diste, entonces, creo que ya después de haber manejado muchos años, de haber sentido culpa muchos años, ya ahorita se ha diluido un poco, porque no lo ocupa. Sí, claro, y algo que he escuchado, fíjate qué bonito, algo que he escuchado de las tres, es que aún a pesar de que las tres tienen carreras completamente distintas, y pasiones diferentes, es casi como que ustedes decidieron, hacer lo que se requería, para poder ser exitosas en su trabajo, y en lo que les apasiona, y por ejemplo, en Jalia, que has trabajado en tantas cosas, y como dices, tú eres la main breadwinner en tu casa, pero es casi como decir, sí, esto es importante para mí, y es lo que quiero hacer, lo mismo con Claudia, o sea, como médico, con, que te seguiste especializando, y a un momento decidiste venirte a Vancouver, con tus hijas adolescentes, y como seguir, votando por ti, lo mismo para Valeria, no es como que, eso es algo que veo muy importante, que está bien, y tal vez han sufrido de culpabilidad, y a la vez han dicho sí a los retos, y se han puesto adelante para seguir sus pasiones, y hacerlo funcionar de alguna manera. Yo creo que, si puedo contribuir, ese sentimiento de culpa, cuando los hijos crecen, y te dicen, mamá, soy orgullosa, o orgullosa de ti, esto es realmente incomparable, entonces, a lo mejor cuando eran chiquitas, tú te sientes, comparándose con otras mamás, y yo no soy muy participativa en la escuela, o en el kinder, realmente nunca he sido, no me daba tiempo para eso, o sea, nunca he sido de hacer cupcakes, o mis frases, realmente lo delegaba siempre, todo eso lo delegaba, a mi esposo, a mi mamá, ¿no? Pero, ahorita que mis hijos, por ejemplo, tienen 19 y 13 años, escuchar que están orgullosos de mí, y que realmente siempre hablan de quién es su mamá, y qué hace su mamá, eso como que completamente cambia el panorama. Sí, yo estoy de acuerdo, y también lo están poniendo en el chat, o sea, el sentimiento más fuerte sería el de culpa, para mí, lo que siempre está en mi mente pensando es, si son felices, lo que estoy haciendo por ellos, si realmente contribuye a su felicidad, y cada vez que algo me tengo que saltar, porque sí, no podemos estar en todos lados, no siempre, yo tampoco me puedo ir a la escuela todo el tiempo a ser voluntaria, y la escuela donde están mis niños requiere bastantes horas a la semana, y casi todo el tiempo lo hace mi esposo. Decido cuáles son las que, digo, por lo menos una vez al semestre con cada niño, que sé que les emociona mucho, que lo van a recordar, como que ese día le toca ir al acuario, bueno, ok, no sé cómo le hago, pero esas cuatro horas voy, o el día del concierto, pues ese no me lo puedo saltar, o no sé, cosas así, son las que le he puesto a la prioridad, pero saben que no puedo, y entienden que trabajo, y creo que como lo dijo Valeria, o sea, lo llegan a admirar, saben que su mamá hace más cosas, que no nada más estoy en la casa, entonces lo entienden, pero entienden los roles de mi marido y míos. Claro, exacto, ¿no? Qué padre, entonces es eso, es como una vez que pasa lo difícil de cuando están chiquitos, o recién nacidos, también escucho que pedir ayuda, ya sea tu esposo, o ayuda de, tal vez de las tías, o también del, incluso de la guardería, o sea, es eso, pedir ayuda, saber cuándo pedir ayuda, saber cuándo delegar, seguir empujando casi, casi, y va a llegar el momento en el que tal vez las cosas van a empezar a caer en su lugar, y donde sus propios hijos van a, pues sí, es el ejemplo que les están poniendo, y como hasta ellos van a llegar a reconocer, en cierto momento, el trabajo que están haciendo. Otra pregunta para ustedes, ¿cuál sería un, un consejo que les darían ustedes a aquellas mamás, que están ahorita trabajando, o que quieren, tal vez poner un negocio, o dedicarse a sus carreras, y tener una familia, ¿cuál sería, qué es lo que ustedes quieren que estas mamás sepan? Para mí, es, no tratar de ser perfeccionista, para empezar, no existe la perfección, al menos, bueno, no, siempre puede haber algo mejor, o sea, por eso hablo de la mejora continua, ¿no? Pero tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda, para uno, cumpliendo la meta, ya si, todas las metas que tenías, y todo lo que tenías que hacer en el día, en la semana, lo que sea, lo cumpliste, y todavía puedes regresar, a rehacer algo, que si sentías que no quedó muy bien, muy bien, está bien, pero si no, no enfocarse en la perfección, porque, no ayuda en nada, ¿no? Claro. Este, para mí es eso, y sí, nuevamente regreso al tema, de aprender a delegar, y pedir ayuda, y distribuir las cosas que no sean esenciales, que alguien más pueda hacer, no tú. Incluso, para mí fue muy difícil aquí, porque, bueno, éramos solo mi marido y yo, no había amigos cercanos, no había familia, no había nada, y es llegar a, o sea, por más a nuevos amigos que hacen, no es lo mismo que los amigos que tienes, de la inflancia, de toda la vida, de ese tipo de confianza, ¿no? Claro. es aprender a pedir ayuda, a veces hay gente que está dispuesta a darte la ayuda, que uno ni siquiera se imagina, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Qué tal ustedes, Valeria y Claudia? ¿Cuál es su consejo? Bueno, mi consejo sería, que, que hagan lo que tengan que hacer, que hagan lo que quieran hacer, que no tengan miedo de salir de la zona de confort, porque muchas veces, da miedo emprender algo nuevo, y hablamos de emprender desde un negocio, una carrera, un nuevo viaje, o sea, hay que hacerlo, porque además, hoy en día, para como está la situación, es importante enseñarles a los hijos, que en cualquier momento, pueden ellos emprender algo, y si algo se les atora, puede haber algo nuevo, un nuevo camino, para emprender, y la mejor manera de enseñárselos, es viéndote a ti, muchas veces tus hijos acaban, aunque muchas veces renieguen, acaban haciendo, lo que tú hiciste, o no exactamente, pero acaban, sabiendo que pueden ser valientes, que pueden enfrentar la vida, que pueden, brincar los obstáculos, y la mejor manera, es, viendo que sus padres, lo pudieron hacer, a ellos se les van a presentar, cosas diferentes, y van a tener, que emprender, caminos diferentes, pero lo importante, es enseñarles, a que pueden hacerlo, entonces, yo les diría, simplemente, háganlo, emprendan lo que tienen planeado, sin miedo, no tengan miedo, de dar ese brinquito, de la zona de confort, hacia la aventura, sigan su pasión, sigan sus instintos, evidentemente, apóyense en la gente, que los pueda ayudar, este, y déjense llevar, por esas ganas, de hacer algo nuevo. Claro, muchas gracias, ¿qué tal tú Valeria? Concuerdo muchísimo, con lo que dice Alia, y Claudia, lo de delegar, buscar el apoyo, esencial, ay, se me fue la, se me fue la, pero, también me gustaría, dejar esa, como mensaje, de, de trabajar, con la inspiración, no, o sea, no, no estar bajo, qué es lo que te tengo, que hacer, sino, qué es lo que me inspira a hacer, y si, por ejemplo, o sea, teniendo los niños chiquitos, por ejemplo, si realmente te inspira, estar un rato en la casa, y apapachar, o sea, el niño, darse este lujo, de no tener que estar presionada, de armar negocio ahorita, o entrar a trabajar ahorita, o sea, siento que tenemos que, vamos, si realmente la situación económica, por ejemplo, permite, quedarse un rato en la casa, inclusive, nada más dedicarse todo el tiempo, yo creo que, hubiera querido, por ejemplo, viéndolo hacia atrás, dedicar más tiempo a mis hijos chiquitos, no era tan necesario, estar todo así tan, tan apurada, ¿no? Entonces, yo creo que ese mensaje, de que realmente, no es que todos tenemos que ser, súper ambiciosos ahorita, ¿no? Yo creo que, viendo la foto grande, saber la foto grande de la vida, podemos darnos tiempos, para todo, ¿no? Hay tiempos para estar con los hijos, cuando están chiquitos, ¿no? Y disfrutarlo, a lo máximo, porque yo hubiera querido, o sea, hasta quisiera tener otro hijo ahorita, para que seas que ahorita ya quiero nada más dedicarme a un rato, para pachar otro hijo, ¿no? Claro. Y si realmente, la inspiración dice, es que ahorita estoy inspirada, a poner mi negocio, búsquenle apoyo, pero que, que esté de forma genuina, que forma auténtica, no tanto por la presión, que tengo que emprenderlo, sino como que, ¿qué es lo que me inspira a hacer ahorita? Y, y dejarse llevar por eso. Claro, no, muchísimas gracias, que, que bonito mensaje. ¿Alguna otra cosa, que tal vez les gustaría agregar, y que yo no he, no les he preguntado? ¿No? Pero, por ejemplo, yo, cuando hablábamos de, cómo administrar tu tiempo, hablaba más de productividad, para mí, algo que funciona muy bien, es, planear el año, o sea, obviamente va a haber cambios, pero hay cosas que tengo que meter, que son esenciales para mí, como las citas de los niños al doctor, al dentista, al oculista, más o menos planeo, y hago como un inventario, de, planeo el número de fiestas, que creo que van a tener, en base a los años anteriores, y compro regalos, por adelantado. ¡Wow! Porque no me gusta eso, de nada más mandar una tarjetita, regalo, y normalmente las invitaciones, y los niños llegan, este, y te avisan un día, o dos días antes, y, y eso de estar, me parece perdida, en parte de tiempo, y a veces no encaja, con mis horarios, el tener que ir a comprar, un solo regalo, ¿no? Claro. Entonces, yo planeo, o sea, regalos de Navidad, y regalos de, de todo el año, desde el verano. ¡Wow! Excelente. Y tengo mis inventarios, en casa, y así es también, algunas cosas, que no son perecederas, entonces, sí se ahorra bastante tiempo, en eso. Sí, no, no, increíble, qué buen, qué buen, qué buen mensaje. Entonces, antes de pasar a las preguntas, de las, de, de las, de nuestras participantes, tengo una última pregunta. ¿Algo hubo, tuvieron alguna celebración, por el día de las mamás? ¿La celebraron en sus casas? Pues, yo agradecí muchísimo, aquí mi hija, me hizo el brownie, de chocolate, porque yo creo que me gusta, el, el brownies. Ay, qué lindo. Vamos a ir a las madres, sí. Oh, qué linda. Y para mí, fue el primer día, de las madres, que mis niños, solititos, se levantaron, a hacer de desayunar, y hornearon, tienen ocho y dos, en sí, entonces, solo se están en la cocina, se levantaron, y hornearon, con roles de canela, y hicieron huevos revueltos, y me lo llevaron a la cama, sin la ayuda a mi marido, y luego me hornearon un pastel, o sea, estuvo súper bien, claro, no sé si la cosa está a las once de la noche, pero bueno. Ay, qué lindo. No, estuvo muy, muy bien, aparte de obviamente, sus manualidades, que hacen dibujitos, mi niño recogió flores, en el jardín, y me hizo un arreglo de flores, de este, pues entre que, disecadas y pegadas, así en una hoja, pero muy bonito. Ay, qué linda es, no, perdísimo, y qué tal para ti Claudia? Pues mira, yo tengo, bueno, mi hija más grande, se acaba de graduar en Health Sciences, pero ella hizo un año de chef, entonces me preparó un desayuno muy rico, y salimos, ya sabes, a festejar el jardincito, así como un tipo picnic, y luego la más chica, que ya no cocina nada, este, mandó a comprar la cena, entonces, este, cenamos muy rico, y la pasé con ella, pues lo más importante, la convivencia, digo, son diferentes, pues platicamos mucho, vemos películas, jugamos, todos, incluyendo a mi esposo, la pasé muy bien, eso fue el festejo. Ah, qué bien, súper, muchas gracias por compartir, y ahora por favor, algunas preguntas, por favor, si algunas de las participantes, tienen preguntas, que les gustaría hacer a nuestras panelistas, por favor, las pueden escribir ya sea en el chat, o incluso se pueden quitar el, pueden prender su micrófono, y hacer la pregunta directamente, este es su momento de preguntar, déjenme ver si hay alguna, algún mensaje, por el chat, muy bien, perfecto, parece que no, muy bien, entonces déjenme, antes de, cerrar esto aquí, perfecto, entonces, ya va a ser el momento, de despedirnos, de nuestros invitados, de nuestras panelistas, quiero darles las gracias, por haber participado, hoy, y, y compartir realmente, sus, experiencias de vida, y lo que ha funcionado, y lo que no, estoy viendo muchos mensajes, por medio del chat, de cómo, han inspirado, y así detalles, como boundaries, delegar, y las experiencias, realmente, muchísimas gracias, quiero de verdad, agradecerles, por estar aquí, y compartirnos, todo su conocimiento, ese conocimiento, y por otra parte, antes de que nos despidamos, me gustaría, decirles a todos, por favor, que se, stay tuned, por favor, pueden seguir, a Latincouver, que es la plaza, donde los, latinoamericanos, nos unimos, y también personas, que aunque no son latinas, les gusta, les encanta, lo que tenemos, para ofrecer, Latin, Latin Vancouver, promotes business, relationships, and cultural exchange, in British Columbia, If you want to know more about us, por favor, visita, es mi espanglish, por favor, visita, latincouver.ca, y síguenos en social media, en Facebook, Instagram, y tenemos eventos por Zoom, ya tenemos el calendario, del 2020, así que por favor, síguenos ahí, déjame ver, qué más hay aquí en el chat, tal vez algunos mensajitos, gracias por la invitación, sigamos adelante, perfecto, muy bien, alguna otra cosa, que les gustaría agradecer, y si no, ya vamos a dar por concluido, nuestro evento, del día de hoy, muchas gracias, por la invitación, y feliz día de las madres, a las que son madres, igual, mucho éxito, muchísimas gracias, mucho éxito a todas las mamás, y no mamás, o futuros mamás, claro, no, sí, muchísimas gracias, qué bonito, gracias también, y gracias, Jalia y Valeria, por compartir con ustedes, gracias a ti también, por dirigir las preguntas, todas muy interesantes, y bueno, que tengan un bonito día, muchísimas gracias, disfrúten su tarde, encantada, y gracias a todos los participantes, muchas gracias, gracias, y felicidades a todas, hasta luego, hasta luego, y y y y y